Gracias a un trabajo orientado en mejorar la accesibilidad y eficiencia del suministro eléctrico, la empresa eléctrica regional del sur ejecutó un nuevo proyecto de energía en el barrio Zapotillo Bajo del Cantón Gualaquizo. Ahora, en dicho Dios que ya asomó aquí la luz, pues estamos alegres. La ejecución de la obra se realizó con un monto de aproximadamente 30 mil dólares, el cual contempló la colocación de varios complementos eléctricos que aportan a mejorar la calidad de vida de sus moradores. Estoy agradecida por la luz que nos vino hace tiempos, muchos años nos esperado y muy contenta por todo lo que nos ha dado la empresa eléctrica. La implementación de postes de fibra se realizó con el objetivo de llegar con el servicio de energía a todos los usuarios, pues son personas que viven en lugares muy alejados y enfrentan varias dificultades como acceso de carreteras, telecomunicaciones, entre otros. Se instalaron tres transformadores, postes de hormigón armado, postes de fibra de vidrio por el difícil acceso al sector y diez medidores. Esto contribuyó para la mejora de las familias de aquí del sector. De esta forma, la ERSA fomenta el desarrollo local en sectores rurales más alejados de la región sur del país, garantizando eficiencia y bienestar en el suministro eléctrico. La energía somos todos. El Nuevo Ecuador